vamos a realizar este hermoso conjunto para niñas de 4 a 5 años vamos a guiarnos del patrón para realizar parte trasera y parte delantera de la pechera así como los tirantes realizamos un tablón en la parte del centro de la parte delantera donde vamos a ubicar los botones unimos con la parte trasera pero antes vamos a colocar un forro en la parte delantera entre el forro y la parte delantera colocamos los tirantes así de esta forma luego de pasar costura uniendo forro de la parte delantera le colocamos los tirantes para la parte trasera vamos a cortar una franja con un doblez en la parte superior para colocar una elástica también vamos a colocarle un faralabo en la parte inferior de esta forma y unimos por laterales pasando costura y también vamos a combinar con este hermoso pantalón y unimos por encima de la parte inferior de esta forma